La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su centro de geosciencias, ratificó una vez más que el agua del pozo de la comunidad La Cantera en San José Iturbide no debe ser consumida hasta que no se realicen estudios a fondo para descartar que las sustancias radioactivas que ya han sido identificadas sean la causa de cáncer que ha cobrado ya la vida de tres menores, de leucemia en este caso. A la comunidad de La Cantera acudieron el investigador Marcos Adrián Ortega Guerrero y el director del mismo Centro de Geofísica de Geosciencias, Gerardo Carrasco Núñez, para llevar a cabo la entrega oficial de los estudios realizados al agua de este pozo. Estos fueron llevados a cabo por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares de la Secretaría de Energía, la autoridad en esta materia de nuestro país. Ahí se puede constatar que hay radiación alfa con 2.4 unidades de becquereles, perdón, es la unidad de medida por litro, cuatro veces más de lo que marca la norma oficial mexicana, cuyo límite establece 0.56 becquereles por litro. Los valores encontrados indican que hay riesgo a la salud. Volvió a recalcar Ortega Guerrero, explicó a todos los presentes que esto no quiere decir que el agua del pozo sea la causante de la leucemia, sino que se tienen que realizar estudios más profundos, pero es un factor de riesgo. Por lo pronto, se estableció claramente que no era recomendable consumir esta agua, hasta que no se descarte por completo si es o no la causante de la leucemia, que ya ha acabado con la vida de tres menores en esa comunidad. La radioactividad alfa no penetra la piel, sin embargo, al ser ingerida daña las células y puede provocar diversos tipos de cáncer. Ahí estuvo nuestro compañero Ernesto Méndez. Esto es parte de lo que dijo el investigador en la comunidad de La Cantera, en San José de Iturbide. De los resultados, de los análisis que se llevaron a cabo en el agua del pozo de esta comunidad, este fue un compromiso que tuvimos con el presidente municipal saliente hace unos meses en una reunión que tuvimos en Querétaro, en Juriquilla, en donde nos comprometimos ambas partes, las autoridades del municipio y la UNAM, a entregar los resultados. Como ustedes ya saben, la comunidad a través de la asociación civil y la comunidad a través de la asociación civil.